Sí, bueno, lo personal bien, contento, más allá del individual con el momento también del equipo que venimos en levantadas, creo, de Cruz Azul para acá, hemos hecho las cosas bastante bien. Todavía no nos falta crecer, pero creo que el equipo viene bien y eso hace que también en lo individual, las individualidades también crezcan, así que estamos contentos. Y ahora sabemos que enfrentamos un individual duro como siempre lo es Pachuca, pero bueno, también aprovechar esta fecha FIFA para trabajar, afinar cosas y ya en estos días pensar en el próximo rival. Y bueno, nos faltan cosas, obviamente, tenemos que mejorar en ofensiva también, defensivamente también tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos que nos van a ayudar a afinar esos detalles que nos faltan para quizás terminar más tranquilos los partidos, porque por ahí hay partidos que no merecemos sufrir tanto y que terminamos sufriendo quizás por un tema nuestro, más que el rival. Así que tenemos que mejorar eso y creo que con eso el equipo se va a hacer solido y vamos a poder pelear a donde queremos nosotros. Bueno, no sé, no sé si dos goles por partido es mucho o es poco, sabemos que tenemos que mejorar en todos los aspectos, en ofensiva, defensivamente, siempre como equipo, obviamente, tenemos que trabajar todo para ayudar al equipo a atacar y a defender, es un trabajo de los once que están adentro y lo tratamos de hacer día a día, después se dan los partidos así y nos toca, lo importante es siempre ganar, después si ganamos medio a cero va a sumar, pero creo que el equipo está en crecimiento y lo estamos haciendo bien. Sí, totalmente, el otro día les tocó entrar en un momento difícil tanto a Aldito como a Diego y lo hicieron muy, muy bien, entraron al ritmo del partido, lo que pega el partido y son chicos en los que se puede confiar, en Aldo, en Chava Mariscal, en el que le toque siempre, mismo Jair González, en el que el toque tiene las condiciones para hacerlo de la mejor manera y son chicos del club que se entrenan muy bien y trabajan todos los días para mejorar, así que el otro día lo hicieron muy bien y están a la altura, tanto ellos como todos los chicos para jugar. No, eso ya no es nuestra tarea, quizás eso lo evalúa otra gente del club que trabaja para eso, para ver a dónde el plantel necesita reforzarse y dónde necesitan jugadores, pero tenemos un plantel competitivo que puede pelear con cualquiera porque lo venimos demostrando, de combinación con jugadores de experiencia, con muchos chicos también, así que estamos bien con el plantel que tenemos. Obviamente si después se suma gente, bienvenido será, pero estamos muy bien y contentos. Sí, sigue un partido lindo ahí con Mazatlán para seguir en ritmo de los partidos y como decís vos, para seguir con la idea de Pablo, que la estamos cada vez entendiendo más y llevándolo a cabo mejor en cada partido, así que nos va a venir bien para seguir en ritmo de partidos. Nada, todos somos importantes, como te digo, todos atacamos y los defensivos, cuando hablo defensivo siempre hablo también, somos con Harold, cuando nos toca jugar o le toca jugar al que sea ahí arriba, son los primeros en defender, tenemos que ser los primeros los delanteros en presionar, en defender, en que no salga limpia la jugada y creo que lo venimos mejorando bastante y es una combinación de todo, porque si nosotros nos quedamos colgados siempre es imposible para los volantes o para los defensores parar a los demás. Entonces es un trabajo de todo y creo que lo venimos haciendo bien, después quien anota es importante, pero creo que lo importante es que el equipo viene mejorando y estamos creciendo como equipo. No, lo veo, mientras sea viable y el jugador de otra nacionalidad esté convencido, me parece que no hay problema. Creo que más allá de eso, creo que México tiene grandísimos jugadores, más allá de los jugadores extranjeros, tiene grandísimos jugadores y se ve todos los fines de semana acá en la liga. Y en lo personal, la verdad, no pienso en eso porque lo veo difícil, porque lleva todo un proceso y es difícil. Pero después con respecto a la selección de México, tienen grandísimos jugadores y después si se suman jugadores que ya hace mucho tiempo están en la liga y tienen el interés de nacionalizarse, no lo veo para nada mal, me parece bien. Sí, obviamente jugar en casa y ganar es importante porque acá en casa nos tenemos que hacer fuerte y lo estamos demostrando. Creo que ganando en casa la confianza crece y después de visitas sabemos que podemos sumar siempre, entonces si nos hacemos fuerte en casa con la gente nuestra, creo que podemos llegar lejos en el torneo. Gracias. 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 Gracias.